¡Aprar! Porque muere quien toque esa mujer No es de valiente, no tiene excusa Que no respete a la mujer rusa La mujer rusa, la mujer rusa No es mujer de plata La mujer rusa, la mujer rusa Es autrar en el fin El rosal que va a dar flores Y no se arreglizó al Porque muere el dolor ¡Aprar! 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 Mujer rusa, la mujer rusa Mujer rusa, la mujer rusa Es cobarde Es cobarde Quien le ofende Es cobarde Quien le ofende En su orgullo y su dolor Tienes sombrera Defiende Tienes sombrera Defiende En su orgullo y su dolor En su orgullo En su orgullo y su dolor 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 En su orgullo y su dolor